¡Qué huele mis queridos compis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay Y pues bueno, antes de comenzar chicos, antes de comenzar de agravar O bueno, más bien, antes de comenzar esta partidita chicos Les quiero comentar rápidamente Y pues bueno, más que nada pedirles una disculpa por el día de ayer que me alteré en el estúpido juego Discúlpenme chicos, de verdad, les pido una super disculpa Por haberme alterado el día de ayer en el juego Pero no era el juego el que me había alterado Sino lo que me había alterado era de que, pues bueno, ya estaba super enojadísimo Porque, ustedes saben que me choca que los directos se vean lagueados O que se vean feos, o no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el día de ayer no tanto fue, no fue tanto lo que, no fue tanto el juego lo que me hizo enojar Sino más que nada fue el directo, que estaba todo lagueado Ni siquiera yo podía jugar, ustedes no lo podían disfrutar tampoco Entonces, pues bueno, eso fue el más que nada lo que me molestó muchísimo Lo que me alteró Y yo creo que todo se juntó y al final exploté Y pues bueno, ya fue así como que la ranked de ayer fue así como que la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces, chicos, pues bueno, de antemano les pido una super disculpa por lo de ayer La verdad, les pido una super disculpa, chicos Y pues bueno, ya después de haber dicho esto Ahora sí, chicos, nos vamos a echar una partidita Vamos a echarnos una partidita, ya sea bien, en la fortaleza Vamos a echarnos una partidita, ya sea bien, aquí en lo que es la fortaleza ¿Vale? Esta será, pues básicamente, mi primera partida en el mapa ¿Ok? Básicamente será mi primera partida en el mapa Y como ustedes saben, pues bueno, no voy a, como ustedes dieron en el título Pues bueno, no puse que jugando con los nuevos agentes Porque ya saben ustedes que es algo complicado el poder agarrar lo que son los agentes Porque todos compraron, o bueno, por lo menos la mayoría compró lo que es el Season Pass Entonces, pues muchos jugadores tienen el Season Pass Y pues bueno, por obvio, pueden agarrar lo que son los nuevos operadores Y está un poco complicado poder jugar con ellos Yo espero que más o menos ya para mitades de la semana o algo así Ya estén así como que ya se les esté pasando la fiebre de estar jugando con los nuevos operadores Como sucedió ya sea bien en la temporada pasada Que ya después de dos o tres días de estar jugando con los nuevos operadores Pues bueno, ya así como que ya se habían aburrido Y dejaron de jugar con ellos Y era la única manera de poder tratar de seleccionarlos Sin embargo, pues bueno, ya ahora sí que trato de agarrarlos lo más pronto posible Antes de que empecemos a hacer la selección Muy bien chicos, pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí chicos Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos dentro de lo que es la partidita ¡Vámonos! Pues bueno confis, ya estamos dentro de la partidita señores Ya estamos dentro de la partidita Nos toca atacar Y vamos a ver si podemos agarrar ya sea bien a lo que es este... El agente nuevo ¡Ay! ¡Me lo han ganado! ¡Me lo han ganado señores! ¡Me lo han ganado! Vale, perfecto Entonces voy a agarrar a lo que es yakal Porque la neta, si hace un paro el yakal aquí Sinceramente Si hace un paro el yakal aquí chicos Entonces voy a agarrar al yakal Porque bueno, son de mis primeras partidas aquí en este mapa Entonces este... Pues bueno, por lo menos para saber dónde andan O pues no sé, de alguna manera Pues poderme defender aunque sea un poquito Pero bueno, en fin Vamos a ver qué tal nos va lo que es en la partidita señores Vamos a ver qué tal nos va Y pues ya ahí ese compi del mingo Vamos a ver este mingo tal Que no, tiene 79 de pin Ok, 70 Ok, espero poder... Espero poder agarrar el defensor Vale, espero poder agarrar el defensor Y si no, pues ni modo Ya estaremos jugando partiditas con Nomad Que la verdad chicos Ya como que le agarré la maña Como que ya le he estado agarrando la maña A la Nomad Con la AK-47 Vale, bueno Con la AK-74 Entonces... Entonces este... Pues bueno Básicamente ya le he estado agarrando así como que la maña De poder controlar lo que es el arma Disparando ya sea bien en ráfagas Pero pues bueno Aún así hay momentos en que no puedes disparar por ráfagas Tienes que disparar automático O sea, digo De corrido vaya, ¿no? Vale Pues bueno Básicamente chicos Nada más me he echado una partida Nada más me he echado una partida aquí en este mapa Y eso para calentar ¿Vale? Eso para calentar Porque, digo De alguna manera Pues sí Está algo complicado Lo que es el mapa Pero no sé por qué chicos Y era lo que les había comentado No sé por qué Pero es que me gusta el mapa O sea, es que no entiendo por qué No entiendo O sea, realmente no entiendo Por qué carajos Me gusta el estúpido mapa No entiendo por qué Me gusta el estúpido mapa La verdad Pero es que me gusta Me gusta el mapa No lo sé No sé por qué Vale Perfecto Pues bueno Me han destruido Lo que es el dron Las cámaras todavía No las ubico Al cien por ciento ¿Vale? ¡No! Ok Es mi mando Recuerden chicos Que es mi mando Recuerden que es mi mando Vale Así de que Pues bueno Hay que tener un poquitín De cuidado con eso Qué bueno que fue Qué bueno que era una de humo Y no una flash La neta, eh Porque si hubiera sido una flash La neta me cago Ok Yo sé que esto está mal Vale Vale Yo sé que eso estuvo mal Chicos No se asomen así Por favor Cuando abran ventanas No se asomen así Ok Oye gringo Te pediría que guardes silencio Por favor gringo Serías tan amable ¿Serías tan amable de guardar silencio? Gracias Puta madre Vale Bueno Pues ya vimos ahí Que se metió este carnal Ok Que la chingada Me cago en todo Ahí está Hijo de puto está listo bien ¿Caveria es el que murió? No sé. ¿Es la chance que Caveria es vivo? No mames, ¿quién tiene flash de los defensores? ¿Es en serio? ¿Alguien me tiró una flash de los defensores? Creo que la última persona va a estar en el... ¡Hijo de su pichicola, compa! ¡Buena, güey! ¡Muy buena! ¡Con Fizz! ¡Muy buena partida! ¡Muy buena partida, señores! A ver si me dejan... A ver si me dejan agarrar al compi... A ver si el compi me deja agarrar a la Nomad. Si no, pues bueno, al defensor. Porque no he podido jugar con el defensor. A ver si tuve la oportunidad de poder jugar con el defensor. Vale. La verdad es que, sinceramente, chicos, no sé por qué, pero cada vez que hay operadores nuevos, me gusta compartirlos. Así como que juego una partida yo, ya jugué con el defensor, bueno, pues ya se lo dejo a otro. Ya jugué otra con el atacante, pues ya se lo dejo a otro. Y así sucesivamente, ¿no? Digo, yo sé que el mensaje no se entiende, ¿no? Pero yo sé que el mensaje no se entiende. Pero digo, de alguna manera es así como que les doy a entender. Es como que ya lo ocupé yo, güey. Ocúpenlo ustedes, güey. O sea, es que todo mundo quiere jugar con los operadores. Entonces, es algo realmente lógico, vaya, ¿no? Vale, vale, vale. Reforzamos esta zona de aquí. Vale. Perfecto. Ahí estamos. No vaya yo... No vaya yo a lanzar... No vaya yo a lanzar una granada de impacto por accidente. Mejor no voy a correr. La neta, mejor no voy a correr, chicos. Mejor este... Aquí no hay hatches, ¿verdad? ¿O sí hay hatches? Ok. Gracias, compi. Nadie trae alambre, supongo, ¿verdad? Supongo que nadie trae alambre, güey. Bueno, pues vamos a lanzar uno ahí. Ok. Ok. Creo que acá de este lado no hay nada que podamos... Ok, vale, perfecto. Pues, bueno, la verdad es que como nada más se puede reforzar... Bueno, agarrar dos. Pues ni pedo, nada más. Oh, mira, 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 mira. Vamos a ponerlo ahí, ¿vale? Para que agarre los alambres. Vale, la verdad es que no me gustaría salir. No me gustaría salir porque como no conozco bien el mapa, no me gustaría salir ni alejarme mucho, sinceramente. Pero aunque no me lo crean, chicos, como que... Es que de verdad me gustaría... Es que de verdad me gustaría... Me gustaría... Poderles compartir el cómo me siento en el mapa. Maverick está en el... No lo vi venir, ese. Uy, no mames. No mames, neta, sí me veía desde ahí. A ver, a ver, vamos a ver eso. Ah, sí. Sí me veía. Ay, demonio, sí me veía, güey. No mames, güey. Vale, vale, vale. Obviamente no buscan las cámaras porque no saben realmente dónde están las cámaras todavía. Entonces por eso no buscan las cámaras. Vale, pero... Sí, ya sabía, güey. Es que los están marcando demasiado, güey. Y es que realmente los compis de aquí, de los defensores... Los compis defensores no están... No utilizan las cámaras, güey. O sea... Digo... No, 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 no. Atrás, 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 atrás. Oh, yo pensé que el compa iba a salir a quererlo matar, pero... Es que por lo regular siempre viene su pinche novio, güey. Y... Se le ganó el disparo, güey. No, mans, güey. Vale, vale. Tenemos acá a la Twitch. Ni pedo, güey. Ni paper, ni paper, señores. Ni paper. Vale, vale. Es que de verdad, chicos, es que es lo que les comentaba. Es que el mapa... Desde que yo les había comentado precisamente el día que estábamos reaccionando al mapa... Voy a dejar que agarren al operador, no hay bronca. El día que estábamos reaccionando a lo que era el mapa... Pues... Oh, ¿en serio? Bueno, gracias, carnales. Entonces, el día que estábamos reaccionando al mapa... Yo les había comentado que precisamente... Este... ¿Cómo se llama? Yo les había comentado que precisamente... Me sentía como que el mapa ya lo conocía, vaya, ¿no? Como que me sentía en un mapa ya remasterizado, un pedo así. Entonces, por eso, de repente... Quiero salir porque siento como si ya conociera el mapa. Entonces, no lo sé, no lo sé. Es algo... Son sentimientos encontrados, señores. Son sentimientos encontrados en este mapa. Ahí, güey. Ah, mira. Estas mamadas. Me piñaron. Dije, ah, chinga. Vale. Creo que normalmente están por acá arriba. Ok, ahora no están aquí. Ah, sí, mira, sí están aquí. Vale. Están arriba, están arriba. Están precisamente en el mismo cuarto. Están en el cuarto donde estábamos nosotros. Bueno, no nosotros, pero... Es que... Bueno, no sé. Las dos veces que he jugado... Las dos veces que he jugado bombas... Y el mapa... Más bien las veces... En la partida pasada que jugué bombas, aquí mismo en este mapa... Este... ¿Cómo se llama? La partida anterior, que era donde calenté, precisamente... Me tocó el mismo... Me tocó el mismo... Los mismos lugares de bombas. Vale, este compi... No sé por dónde habrá salido, la verdad. No sé por dónde habrá salido este carnal. Pero... Salud. Ok. Aquí hay una ventana. Ok, yo creo que mejor voy con los compis. Aquí hay una ventana. A la derecha, ahí estágemón. Ahí... Ok, en dos. Mmm... Es que si lo había visto. Sí lo había visto, nada más que... Maldita sea, güey Maldita sea, güey No lo puedo creer, güey, no lo puedo creer, güey Ay Está complicada la partida, señores Creo que no son de esas partidas que normalmente Solemos tener, la verdad Ya nada más queda este compi Vale, vale Este tipo de partidas a veces son demasiado lentas Por la misma situación de que Como no conocemos el mapa, pues vamos así Como que muy lentos, güey Vamos así como que Súper lentísimos y todo ese Pedo, entonces, la verdad es que está algo Complicado Está algo complicado, la neta El poder ir un poco así como que a Rush, si no conoces el mapa realmente Porque vas a Rush y no sabes por dónde te van a Atacar, pero vean, o sea ¿Qué es lo que les comento? Vuelvo a repetir No, ya, ya no les voy a decir nada de eso Simplemente es de que me siento cómodo en el mapa Y tan tan, chicos Simplemente me siento cómodo en el mapa Y eso es más que suficiente para mí Para poderlo jugar igual y hasta en igualadas Me gustaría jugarlo en igualadas este mapa Me siento muy cómodo en el mapa, la verdad Y no, pues ya fuimos Compis, ya fuimos No puede ser, no puede ser El Juanchito 474 Juanchito Vale, vale Bueno, ya jugué con los dos operadores Ya estoy contento, señores Vamos a dejar que ellos Voy a dejar que ellos agarren al operador Yo voy a agarrar al... Ah, no, nos toca defender, ¿verdad? Voy a agarrar a Lesion, güey Voy a agarrar a Lesion, así de que yo ya jugué con esos Ya voy a dejar que ellos lo agarren El Mingo Que creo... Creo que Mingo no ha jugado con... Eh... Nomad Creo que Mingo no ha jugado con Nomad Entonces ahorita voy a dejar que lo agarre No hay pedo Vale, y yo voy a jugar con Yakal Porque ya les había yo comentado que Pues la verdad es que Yakal sí hace un buen paro Es más, ¿sabes qué? Hasta voy a jugar con la Frost Oh, que por cierto, chicos El día de ayer en el directo Me... Bueno, más bien Me había acordado que tenía precisamente ese camuflaje Que es el que le había visto precisamente al compilla este Es el camuflaje que le había visto al compa este Que pensé que era de flores Pero no Es que realmente es este camuflaje el que le había visto Mira La verdad es que el camuflaje... Ay, güey La verdad es que el camuflaje está súper genial La verdad El camuflaje está súper genial Y aparte me gané otro camuflaje que era como de oro Lo cual también estaba súper genial Vale Eh... Vamos a... Eh, ¿dónde está el pichidron? Ok Eh... Vamos a ver dónde podemos poner las trampas Vale Vamos a poner aquí esto Vale Vamos a poner esto aquí Vale Y... Eh... Pues bueno Realmente es que... Es que está complicado Vale Vamos a cerrar esto Es que eso de aquí no creo que no tiene caso Porque da... Oh, sí Sí, 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 sí Vamos a cerrar esto Vale Cerramos esta Vale Cerramos esto Y creo que va a faltar uno ahí todavía Vale Ponemos aquí esto Vale Eh... Vamos a poner una trampa aquí por si deciden entrar por este lado Vale Vale Vale, voy a poner una trampa Yo sé que son trampas muy tontas, chicos Yo lo sé O sea, ¿quién fue el...? ¿Cómo...? ¡Vamos! Agente aliado en pie Ya te vieron, compa ¿Te van a acuchillar por atrás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! No lo puedo creer, chicos Mi primera partida y hemos perdido, güey No lo puedo creer, güey El estúpido tostador, güey ¡What the fuck?! Pues bueno confis hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy señores hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya gustado y si fue así ya sabes regálame lo que es un super like que ya sabes que ayuda bastante y pues bueno si no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún gameplay de Rainbow Six que estaremos subiendo posteriormente y que ya voy a empezar a subir ya sea bien partida ranke también para buscar ya sea bien lo que es mi nuevo rango Así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando besos en su pich y nalga derecha yo soy el Chavid y hasta la próxima confis recuerden seguirme en mi página de Facebook en mi canal de Twitch que los van a encontrar aquí abajo en la descripción del video y el día de hoy señores estaremos haciendo directito en la plataforma de Twitch así es estaremos haciendo directito en la plataforma de Twitch hoy por la tardecita vale Hoy por la tardecita estaremos haciendo un directito por Twitch vale para los que me quieran acompañar pues bueno ahí voy a estar jugando vale y pues bueno ya saben me pueden seguir en mi página de Facebook que es donde normalmente tengo contacto con todos ustedes además de que tenemos el servidor de Discord vale que también lo encontrarás aquí abajo en la descripción del video muy bien así de que nos vemos nalguitas de bebé y hasta la próxima chicos bye bye Smash de blanca Smash de blanca jos ... Y Y Y Y Y Y Gracias.